especializados y de laboratorio por nuestros técnicos, ingenieros y médicos al servicio del sector ganadero y lechero de todo el país. Ven, visítenos en Bugaba, David, Río Sereno, Hipódromo, Santiago y Quitré o contáctenos al 770-4920 o al 677-90095 en redes sociales arroba coleche-rl Coleche RL, 55 años con su gente. Muy buenos días a todos nuestros asociados, clientes y radio oyentes. Bienvenidos una vez más a este su programa Coleche al Día, un programa informativo y educativo para toda la familia. Esta mañana del 2 de julio del 2023, acompañándoles el señor Roberto Guerra, contamos con la participación del doctor Guillermo González, el médico veterinario de nuestra cooperativa y mi persona Miriam González. Nuevamente agradecemos a todos ustedes por sintonizarnos una vez más y permitirnos llegar siempre hasta donde usted está. Quiero recordarles que no deje de escucharnos a través de este sudial, Radio Chiriquí 106.9, por el canal 861 de Tigo o también tiene usted a su disposición la página web www.radiochiriqui.com. Quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas que si desean repetir estos programas pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube Coleche-rl donde tendremos toda la programación de nuestros programas de radio desde enero del 2023 y también pues videos de distintas actividades que realizamos. Muy buenos días a todos, muy buenos días señor Roberto. Muy buenos días Miriam, muy buenos días doctor Guillermo González. Le damos gracias a Dios porque hoy estamos con todos ustedes aquí en Chiriquí, en la República de Panamá y en el mundo entero. Dios está con nosotros, compartamos con alegría este nuevo mes de julio. Ya iniciamos la otra parte, por eso tenemos que dar gracias a Dios porque Él está presente cuando lo necesitamos y estará siempre a nuestro lado y con Él nada nos faltará. Bienvenidos todos a Coleche al Día, hoy día 2 de julio del año 2023. Ya pasamos la mitad del año y empezamos la otra parte de finalizar pues este periodo 2023. Así que muy buenos días a todos y queremos también antes de pasarle a Miriam porque ahorita tenemos un compromiso muy importante y es que todos los asociados, todas las personas que pertenecen a la Asociación de Productores Ganado Lechero de Panamá tienen una cita el día de hoy a las 10 de la mañana donde se realizará la Asamblea General Ordinaria. Así que Miriam, ya sabes. Así mismo es señor Roberto, se llegó la fecha ya recordándose a todas aquellas personas que forman parte de algún gremio, asociación cooperativa, sus deberes y sus derechos también con el mismo. Así que esperamos que todos puedan cumplir con su cita. Señor Roberto, quiero recordarles a todas aquellas personas que nos están escuchando que todavía tenemos disponibilidad en todas nuestras sucursales de Semilla de Pasto, Saraes, Marandú, de Cumbens y Mombasa y que tenemos nuestras nuevas presentaciones de alimento de aves y cerdos de 25 y 50 libras. Las demás presentaciones obviamente usted las puede encontrar en su saco, el Quintal Verdad de Alimento. Así que usted sabe, esto y muchísimas cosas más puede encontrar en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Río Sereno, David, Bugaba, Chitrés, Santiago y el Hipódromo Señor Roberto. Antes de pasar con el doctor Guillermo, quiero recordarles a todos ustedes porque ya iniciamos un conteo regresivo, Señor Roberto. Ya estamos entrando al mes de celebración de nuestro aniversario número 56 y vamos a tener primero Dios todo un mes de fiesta, todo un mes de fiesta. Así que esté pendiente a nuestras próximas, a nuestros próximos programas, a nuestras redes sociales también, donde vamos a estar compartiendo con ustedes nuestra programación. Así que ya usted sabe, la cooperativa celebrando con todos sus asociados, por supuesto, y sus clientes, su 56 aniversario. Y señor Roberto, otro de los locales de aquí de la empresa, departamentos de aquí de la empresa, perdón, que está celebrando, es nuestro laboratorio Maximiliano de Puy, que ese mismo día de aniversario, 27 de agosto, está cumpliendo 10 años de haber sido inaugurado y estar al servicio de todos sus asociados y clientes. Esta mañana contamos con la participación del doctor Guillermo González en lo que es el tema del calendario sanitario en fincas. Así que sin más, les brindamos el espacio. Gracias, Miriam, y a todos nuestros oyentes, a todos los productores, a todos aquellos que les gusta el campo. Sabemos que el calendario sanitario, cuando hablamos de esto, estamos hablando de fechas, estamos hablando de meses, y estamos hablando de muchas cosas que puntualmente se tienen que cumplir en una granja, sea la que sea, sea para ganado bovino, porcino, aves y demás. Así que nosotros, antes de comenzar, doctor, tenemos que tener una sanidad de tipo general, inclusive en nuestros potreros, porque entre más pastos hay, la alimentación será mejor. Por eso, también tenemos que tener cuidado con aquellos herbicidas, aquellos productos químicos que nosotros aplicamos, que algunos serán selectivos, pero otros no serán selectivos, y cada uno de ellos tendrá su tiempo de carencia para el reingreso de los animales al campo. Así que parte de la sanidad, parte del calendario sanitario tiene que ver con la aplicación de estos productos químicos y que nosotros debemos respetar siempre con estos tiempos de carencia para el reingreso de los animales. Inclusive, usamos productos químicos para la siembra, preparación de suelo, para regar las semillas. Así que, por lo tanto, nosotros tenemos que tener ese cuidado y mantener siempre ese calendario sanitario vigente, al igual que el de sanidad animal. Pero en este caso, vamos a hablar del de sanidad animal. Doctor Guillermo González, bienvenido nuevamente a este su programa, Colecha del Día. Usted es parte de nosotros y por eso hoy está aquí para hablarnos del calendario sanitario. Buenos días, don Roberto. Buenos días, Miriam. Y a todos los que nos sintonizan un domingo más, como lo mencioné el domingo pasado. Hoy vamos a profundizar un poco más en el tema, como usted bien lo ha dicho, del calendario sanitario. El cual, básicamente, como usted lo mencionó, no es solamente para fincas lecheras. También se adecua o se ajusta para ganados de cría, para ganados de novillos de ceba, para porcinos, aves, equinos, ovinos caprinos, que ha estado creciendo mucho en nuestro país. Para todas las especies. ¿Cuál es, digamos, el objetivo de un calendario sanitario? Es prevenir enfermedades, aplicando, lógicamente, en el tiempo, en el periodo adecuado, los diferentes medicamentos o vacunas biológicos, en este caso, oportunamente, para, en las épocas de mayor riesgo, o antes de las épocas de mayor riesgo, para prevenir que nuestros animales sean atacados por enfermedades que podemos evitar, haciendo un buen uso de los diferentes productos con los que cuenta la cooperativa, en nuestras diferentes especies. Entonces, el calendario sanitario, como usted bien lo mencionó, no solamente también es el uso de productos en los animales. Ahí sí es fincas lecheras, incluye un adecuado rutina de ordeño, el control de parásitos en los potreros, el manejo de los potreros, o sea, todo lo que involucre o que pueda repercutir en la salud y el bienestar animal. Doctor, dentro del calendario sanitario, tenemos que tomar en consideración lo que es la parte ambiental, lo que es el clima, lo que es las condiciones generales del área donde usted está ubicado, porque todas no son iguales. Por lo tanto, hábleme un poquito de esta condición ambiental. Sí, como bien lo mencionó, en la mayoría de los países de Centroamérica Latina, que tenemos prácticamente dos temporadas, invierno y verano, cuando llegan estos cambios de clima, ya sea de verano a invierno, o de invierno a verano, se prestan condiciones de temperatura y humedad, incluso estrés para los animales, por el cambio de temporada, y las condiciones se prestan para que se presenten diferentes tipos de enfermedades. Una de ellas, y muy importante, son los conocidos clostridium. En el día a día, muchas personas en finca lo conocen como pierna negra. Pierna negra, vale la pena clara, en el niño Roberto, que es uno de diez clostridium de interés veterinario. La pierna negra, su nombre científico es clostridium choboi, ataca principalmente animales jóvenes, de edad jóvenes, y por lo general, la gente dice, no, que siempre me mata el más bonito, el más gordo, porque ellos se alimentan de la grasa que hay en el cuerpo del animal, por eso ataca casi siempre a los animales de mejor peso, mejor condición, que no estén vacunados, o que no tengan un calendario, un plan sanitario activado. Entonces, estos cambios de clima tanto afectan a la parte de este tipo de bacterias como los clostridium, como también a algunos ectoparásitos. Las condiciones de alta temperatura y humedad son favorables para que los huevos de las garrapatas, que es uno de los ectoparásitos de mayor, digamos, interés y con el que el ganadero día a día pelea o combate, para que estos huevos oclosionen de una manera mucho más rápida en estas condiciones. Entonces, también hay que hacer el manejo y aplicar el calendario sanitario de manera correcta para el control de ectoparásitos. Doctor, hay otras condiciones que también nosotros encontramos dentro de la parte sanitaria de nuestra finca, como son los protosuarios. En las entradas de lluvia y antes, va a existir una proliferación de microorganismos de esta naturaleza que van a estar... Los protosuarios son parásitos que pueden también afectar las condiciones de los animales produciendo daños al sistema digestivo y de otro tipo. Por lo tanto, ¿cuáles serían las medidas para evitar estos tipos de protosuarios que nos afectan mucho la producción láctea y el crecimiento y desarrollo de los animales jóvenes? Sí, correcto. Con respecto a los protosuarios, como usted lo indica, que son conocidos como los parásitos internos, ¿verdad? Ahí se pueden dividir prácticamente en dos grandes grupos que son los de mayor interés, tanto digestivos como pulmonares. Yo siempre trato de dependencia de la etapa productiva en la que esté animal, asimismo utilizar diferentes tipos de ingredientes activos. Si son animales en crecimiento, yo trato de recomendar productos orales a base de febendazol, albendazole, vía oral para el control de parásitos internos. De allí a medida que van los animales creciendo, se puede utilizar otro tipo de productos con mayores concentraciones como levamisol, ivermectina, doramectina, ¿verdad? Y en el caso de animales en producción que se comercializa leche, sí hay que obligatoriamente utilizar productos que no tenga un retiro en leche. Prácticamente este producto son los febendazoles al 10% que no cuentan con retiro en leche y se pueden utilizar en animales en producción láctea. Doctor, Panamá tiene una posición a nivel, pues, de geográfica donde tenemos la migración de muchas aves. Quizás la ruta de nuestra provincia, pues, no sé si está incluida dentro de esta migración de aves. En estos momentos, pues, en el sur, está el periodo de invierno y, pues, cuando empieza el periodo de invierno en la parte norte, unos van hacia el norte, otros van hacia el sur. Entonces, estas aves tienen que hacer sus gestaciones. Cuando ellos hacen estas gestaciones, nosotros tenemos que tener mucho cuidado principalmente en el agua y en el pasto porque nos los pueden contaminar y traer enfermedades que quizás en algunos casos, pues, no, ni siquiera las podemos identificar porque no pensamos que estén aquí, como es la encefalitis equina, como otro tipo de, de tipos de enfermedades que pueden llegar por aves migratorias, inclusive la, la gripe aviar, que es la que hemos estado viendo en estos momentos. Entonces, por eso, el calendario sanitario nos indica también la parte preventiva y la parte de observación que debemos tener en estas épocas para evitar cualquier situación. Por eso, la importancia de ustedes como profesionales de la medicina veterinaria para que nos den a nosotros, a todos los productores, a todos los agricultores, las indicaciones que requerimos para que en base a la observación podamos nosotros identificar y llegar inmediatamente a la persona indicada para poder controlar un foco de una enfermedad que pueda llegar por un calendario por una época X. Sí, así es. El tema que usted mencionó del tema de las aves migratorias trae consigo o puede traer consigo diferentes enfermedades de otros países y que incluso son enfermedades que no tenemos presentes. Entonces, el calendario sanitario a la final se trata de eso, ¿no? De poder brindarle a la explotación ganadera porcina, avícola o vinocaprina, sea cual sea, que involucre animales de producción, medidas para prevenir el ingreso o la presencia de enfermedades tanto que ya estén, digamos, presentes en el país o evitar enfermedades que puedan venir por este tipo de migraciones de aves y de otros animales, ¿no? Entonces, lo que se trata es de prevenir. Siempre en la medicina se trata de que es mejor prevenir que curar, es más barato prevenir que curar. Eso creo que lo hemos mencionado varias veces, lo mencionan muchos colegas y muchos científicos de que siempre la prevención va a ser más económica y mejor que tratar o curar. entonces, prácticamente en el calendario de este año que se entregó en la cooperativa del Congreso 2023 en una de sus hojas yo traté de dejar plasmado un calendario sanitario general. Prácticamente más que nada era enfocado en lecherías que es nuestro fuerte pero como bien lo mencioné en la parte de abajo del calendario es un calendario que puede ajustarse o puede modificarse a la explotación ya sea de cría de ceba por si no sabe en ese caso era más enfocado a la parte bovina el que nosotros presentamos y que puede ser ajustado o modificado según el profesional o el veterinario actuante de cada finca pero es un digamos un esquema general las cosas básicas que deberían aplicarse en la finca como vacuna desparasitante vitamina en las diferentes etapas productivas del bovino en este caso doctor por eso la parte geográfica que yo le decía todas las partes geográficas de nuestro país no son iguales algunas tienen unas características otras tendrán otras y por eso pues tenemos que ser cuidadosos y observadores entonces inicialmente nosotros tenemos en nuestro país dos estaciones bien marcadas que es la estación seca y la estación lluviosa las transiciones de ella siempre nos acarrean algunos problemas algunas condiciones pero yo confiero que la estación más peligrosa es la transacción del verano al invierno o a la parte de lluvia no de la parte de lluvia a la parte seca así que qué habría que hacer y mira que ahorita con estos problemas que tenemos con el fenómeno del niño que nos están anunciando vamos a tener dificultad porque algunas cosas se nos pueden distorsionar no tal como está en el calendario porque son cosas del clima son cosas de la naturaleza pero tenemos que prevenir cuál sería tu recomendación bueno primero que nada la recomendación sería la aplicación de los biológicos en este caso de las vacunas que es muy importante en estos cambios de temporada porque prácticamente como lo mencionamos la parte de los clostridium que aunque mucha gente piense que solamente existe el pierna negra hay nueve más de interés veterinario y que muchos de ellos causan muerte súbita usted ve un animal sano hoy por la tarde y al día siguiente pueden contar animales muertos entonces son otros tipos de clostridium que afectan y pueden causar un gran daño en estos animales entonces el tema de las vacunaciones con estos cambios como usted lo mencionó que yo considero igual que usted que siento que es más causa más afectaciones el paso del verano al inicio de las aguas que viceversa entonces también el control de los parásitos externos como lo mencioné antes por el tema específicamente de la garrapata la aplicación preventiva de los baños de los purones que hoy día pueden ayudar bastante y el tema de las vitaminas y minerales esenciales en la explotación Doctor en nuestro en la práctica si usted aplica una vacuna o aplica un baño garrapaticida tiene que tener un periodo de poder ser repetido porque si no el efecto no lo va a ver plasmado porque los huevos ya están en tiempo de eclosión y en algunos no trabajan como obesidad pero en la parte de las vacunas si usted pone una vacuna mañana el animal no está protegido no ¿qué recomendación da? sí, ok normalmente hay algunas vacunas que recomiendan una segunda aplicación un refuerzo así como en la parte humana que hemos visto que hay vacunas que se recomiendan refuerzo en la parte animal sí también ocurre los animales pequeños o que se van a inmunizar por primera vez con el tipo de vacunas hay algunas vacunas que recomiendan una segunda aplicación entre 21 a 30 días después de la primera sin embargo recordemos que un biológico una vacuna llámese bacteriana o viral lo que tratamos es de inyectar por decir la parte buena de la enfermedad o de la bacteria o del virus que pueda afectar al animal para crear una respuesta inmune o sea que el sistema inmune del animal lo reconozca esto lleva un periodo puede pasar 15, 20 hasta 30 días que el animal cree una respuesta o su sistema inmune pueda reconocerlo para el día de mañana que se enfrente en el ambiente contra este patógeno o este virus o esta bacteria pueda reconocerlo y evitar enfermarse otra cosa que tienen que tener mucho en cuenta animales inmunodeprimidos o con alguna enfermedad que afecte el sistema inmunológico primero hay que tratarlo y subirle ese sistema inmunológico hay diferentes tipos de vitaminas en el mercado y que se pueden utilizar porque si un animal se vacuna y su sistema inmune no está apto para poder crear esa respuesta no va a hacer nada si usted le ponga todas las vacunas que usted quiera la mejor vacuna del mercado el animal no está en su capacidad su sistema inmune no está en su capacidad de poder generar anticuerpos y poder tener defensa para prevenir esta enfermedad a través de la vacuna entonces uno cree que lo vacunó y que está protegido pues no es así a la final bueno doctor el tiempo se nos ha ido muy rápido la conversación y estos consejos son muy buenos para todos los agricultores y sabemos que todo esto nos ayuda a mejorar las condiciones sanitarias y a la producción de alimentos en el país así que yo quisiera que usted enviar un mensaje a todos los productores y algo que se me ha quedado como una curiosidad también porque nosotros tenemos que cuidar nuestras mascotas y en este tiempo y en este periodo con estas transiciones que hay de tiempo también algunas enfermedades virales atacan a nuestros amigos y por eso también me gustaría que antes que se retire le dé una recomendación sobre lo que es las mascotas porque perder un animal de estos a veces es algo sentimental algo pues que uno aprecia y es un compañero así que hay que cuidarlo también así que ¿cuál recomendación te tiene para las mascotas? como usted bien lo ha dicho el tema de los caninos los felinos hoy en día y desde hace varios años se han convertido en parte de la familia como quien dijo son parte de nuestra familia son parte de nuestro diario vivir y también así como otras especies animales a ellos también los afectan tanto enfermedades parasitarias ectoparásitos como las garrapatas las moscas las moscas chupadoras todos los ectoparásitos que puedan se los parasiten a ellos como la parte viral específicamente tema de moquillo canino distemper bueno el famoso parvovirus que viene siendo parte del día a día ¿no? existen vacunas normalmente los cachorros se deben vacunar entre la cuarta y sexta semana de vida su primera vacuna y de allí seguir un control cada 21 a 30 días se recomienda entre 3 y 4 aplicaciones en las primeras aplicaciones de vida y de allí se le sigue haciendo un control anual con las otras con otras con las otras digamos con las vacunas completas para la prevención de estas enfermedades virales igual la parte de desparasitaciones en dependencia de la alimentación o el producto le está rotando le hace desparasitaciones en lo personal yo recomiendo no más de 2 meses estar aplicando desparasitante eso va a depender mucho de su digamos alimentación ¿no? y claro y el ambiente donde él se desenvuelve para tener pues este o pudiese tener un desarrollo parasitario pues de acuerdo pues a donde vive así que doctor muchas gracias para que se despida de nuestra audiencia sé que muchas personas han tratado y van a seguir siguiendo esos consejos que usted nos ha dado esa educación que siempre usted está dispuesto a darnos y por eso Coleche al día le cede los micrófonos para que se despida bueno muchas gracias don Roberto muchas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy esperando que la información brindada el día de hoy y los conocimientos y todo lo que se ha hablado el día de hoy sea de suma aprovechamiento y de interés para cada uno de ustedes para que lo apliquen para que lo practiquen y de esta manera poder digamos guardar o mejorar la calidad de vida y de salud de todos nuestros animales independientemente de la especie en la que sea así que muchas gracias por la invitación y que tengan un bendecido domingo gracias doctor y bueno usted siempre será bienvenido a este su programa Coleche al día y para que todos nuestros oyentes todos los productores puedan nutrirse de estas informaciones tan importantes para el campo agropecuario muy bien así mismo señor Roberto antes de despedirnos del doctor quiero mencionar dos cosas muy importantes de lo que él ya conversó más que nada recordarle a todos nuestros clientes asociados y personas de la comunidad en general que todos aquellos productos que usted necesita para esas desparasitaciones para esas vitaminaciones para todo el cuidado de sus animales todo esto lo puede encontrar en nuestras sucursales también recordarles pues que usted tiene la asesoría del doctor Guillermo González por si usted necesita orientación o también se encuentran nuestros compañeros los vendedores de cada sucursal para poder asesorarles así que usted no tenga la menor duda si de repente no tiene conocimiento de algo en específico usted puede acercarse a nuestras sucursales y también mencionarles que nosotros en nuestra sucursal Bugava pronto vamos a tener un espacio dirigido para todas las mascotas de su hogar así que estén pendientes tanto a nuestras redes sociales como a este su programa Coleche al Día ya usted puede encontrar un pequeño espacio donde va a encontrar insumos todo lo que son los productos para el cuidado baños la alimentación todas estas cosas verdad pero pronto vamos a tener algo mucho más amplio esos detallitos los vamos a estar mostrando a medida pues que pase el tiempo y tengamos esos avances así que ya usted sabe recuerde Coleche al Día a su disposición no solamente con los animales grandes de su finca sino también con aquellos animales muy 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 especiales de su hogar señor Roberto porque como siempre hemos dicho las mascotas se convierten en parte fundamental de nuestro día a día de nuestras vidas de nuestra familia y no es elección de ellos estar con nosotros es elección de nosotros tenerlos a ellos por eso es muy importante ser personas muy responsables de las vidas que nosotros adquirimos a nuestro cuidado y comprometemos al doctor para que él esté en un programa más de nosotros porque hay mucha información hay muchas cosas preventivas que tenemos que aplicar así que Miriam con esto me despido será hasta el próximo domingo si Dios nos los permite y que Dios nos bendiga a todos así es señor Roberto ya literal hemos llegado a la parte final de nuestro programa agradeciéndole siempre a todos ustedes por estar aquí domingo a domingo permitiéndonos llevarles información actualizada con todos aquellos expertos en distintas materias la verdad es que nosotros estamos siempre para poder orientarles y asesorarles con esta información con la visita del doctor Guillermo González hemos llegado a la parte final de nuestro programa recordándole siempre a todos ustedes que nuestra cooperativa va a estar al lado del productor a través de sus servicios capacitaciones precios y productos para lograr ese gran objetivo que es la productividad y la eficiencia de nuestros costos en el sector agropecuario así que de parte de la Junta de Vigilancia Junta de Directores y por supuesto todos aquellos miembros que forman parte de todos nuestros comités y el área administrativa de nuestra cooperativa deseamos a todos ustedes un bendecido domingo todo lo que necesita para su finca y producción lo encuentra en Coleche ahorra y crédito la mejor calidad en alimentos almacenes agroveterinarios asistencia técnica lechería y servicios de laboratorio visítenos en Bugaba David Río Sereno Hipódromo Santiago y Chitré o contáctenos al 770-4920 o 677-90095 redes sociales arroba coleche guión bajo si su finca y producción desea potenciar en Coleche y su gente puede confiar ¡Gracias!